Tenemos a lo blanco, he estado haciendo recorridos aquí con Hugo por colonias de la isla, por zonas bajas, por zonas donde nos inundamos, atendiendo comentarios de los mudeños. Y para mí siempre es muy grato venir aquí con todos los paisanos porque, sin lugar a dudas, veo que en la isla hay gente buena, gente de trabajo, rápido, ayer en la isla ya estaba trabajando, recibiendo a turistas, y eso habla muy bien de Isla Mujeres. Yo vení de Isla Mujeres a supervisar el trabajo que se había hecho, y aquí se trabajó bien, el comité trabajó muy asignadamente, y desde luego ese reconocimiento se le hace a la gente, tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal para Isla Mujeres. Un solo equipo, el trabajo, porque le vaya bien a Isla Mujeres y porque le vaya bien a Cucarán. Y yo quiero decirles que vamos a estar trabajando fuertemente en programas importantes en la zona agropecuaria, San Francisco May, en la zona continental, no solamente aquí en la parte insular, tienen cosas buenas para Isla Mujeres, ahí viene todo el proyecto de Ciudad Mujeres que es importante, en la parte urbana para el desarrollo de la isla, en el tema turístico, como ustedes saben, en la parte continental, estamos creciendo, estamos creciendo bien, con campos de golf, con marinas, residencial, el tema hotelero, y eso significa el empleo, empleo, significan ingresos para la isla, y significa crecer...